trucha la voy agarrando la voy agarrando la subida pasa subida es todo terreno subida de derecha y bajada y curvas para que te llegue a ti otra vez no, vale idea ya se te quieres bajar quien, yo no yo no tu así que estás fan como ya le quitaste los dulces Emily ya los puedes ofender dale uno ahí antes de que te los acabes ayo ¡Ay! ¡Emily! Estás caminando de reversa. Es que me piso el zapato. ¿Acha? Sí. Me vas a tumbar así. Ya, aquí no te caes. Aquí caminas sola. Acá llegamos a las casas. ¿Al otro día hasta donde llegaron? Más adelante. Hasta donde estaban. Como escalarita. ¿O donde la otra vez subimos? Ahí quiero llegar. Por eso, porque cuando nosotros nos sentimos corriendo. Nos regresamos corriendo. Se me va a continuar tan lejos. ¡Ay! Quédate, Mily. Ahorita bájese. Agárrala, porque está resbaloso. Dale la mano a Yonatan. ¿Se parece a su hermano grande? ¿Eh? No. 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 que toda la paz tenga. No. Yo vengo viendo a ver si hay venados. ¿Eh? A ver si hay venados. ¿Traes tu navaja? Sí, aquí la tengo. Me grabaste con ella que se me olvidó. La guardé luego luego en cuanto me acordé. ¿Por qué? ¿Qué tiene de mal? Es que no es que puede que estoy como que menor de edad para tener una baja. Pero pues andamos aquí. Aquí vengo yo. Mal es que andes solo. ¿Qué era? Las telarañas con con eso estoy alto. ¿Qué me dañan la cara? Ay, sí, ¿cómo no? Yo estoy muy paniquiando. Cuidado, mimi, porque está resbalosa. ¿Dónde están las escaleras que subimos? ¿Pero no había otras que subimos más? No. Este está al otro lado. ¿Cuál otro lado? Este es un lado. No, pero había escaleras que íbamos subiendo. ¿Dónde? Este es del otro lado. Acuérdate. Aquí le pasas y brincamos, ¿eh, ma? Está bien, tú, a mí me le hicieras. No. No, si pasamos y era. Sí, por eso me acuerdo. ¿Las escaleras que íbamos para arriba? Sí. ¿Dónde están? Están para el otro lado, ma. Te digo, ma. Aquí no están las escaleras. No, no llames. Están las escaleras. Están las escaleras. no erfased.